Porque imagino que después de todo lo que estabas haciendo hasta ese momento tenías que hacer algo, ¿no? Decir, bueno, quiero hacer algo mío. Sí, claro, también es que yo estaba acompañando a muchos artistas como teclista o pianista en las giras, ¿no? Y siempre cuando estaba tocando o estaba incluso haciendo música para televisión, quería mostrar al público mi música a la que compongo, ¿no? La que, bueno, pues...